Desde la cancha 3 de Parque Roca, viendo a Diego González jugando la segunda ronda Wimbledon, con la nueva categoría jugando a Orlan Carlos sacando a Orlan, 15-0 y a los supermercados, con la nueva categoría Con punto de run, la doblea, 0.40 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 Bueno, este fue el partido de la categoría novena gancha 3D Roca, Sebastián, Padríguez, Parasíutu Díaz.